El femicidio de Cecilia Stryzowski en el Chaco y aparece una nueva circunstancia, ahora una carta escrita por Merenciano Sena, la hermana mejor dicho de él, que dice cosas muy llamativas, carta que iba a entregarle, pero la policía se la incautó, Andrea, a ver. Aparece un nuevo integrante del clan Sena, ¿sí? Marcelina Sena, la hermana de Merenciano. Decimos, un nuevo integrante hasta ahora ya no tenía ninguna imputación judicial, pero ahora, claro, ya no va a poder visitar más a su hermano en la cárcel porque le quiso entregar eso que ustedes están viendo allí, una carta, una carta de puño y letra, donde dice cosas como si declara Marcela, se hunden los tres, tenemos imágenes allí de la carta. Este es un tramo, pero vamos a repasar, si quieren, algunas frases muy impactantes. Y antes les contamos algo, cuando incautan esta carta, además encuentran dos pastillas. Quería hacerle llegar una medicación a su hermano. ¿Qué medicación se está investigando? Pero primero, presten atención a lo que dice el contenido de la carta. Andrea, para que quede claro, ella iba a la cárcel a visitarlo. Exactamente. Y fue en el momento de la requisa, que te revisan a ver cómo vas a entrar al encuentro con quién vas a visitar, le requisan todos los elementos, cartel, elementos y es donde encuentran la carta. Carta, pastillas. ¿Y por qué pastillas? Bueno, veamos el contenido de la carta, a ver si nos lleva a alguna conclusión. El primer tramo, justamente, de esta carta escrita por Marcelina Sena, eso que recién contábamos, si Ricardo, dice, Ricardo es Ricardo Zuna, se está refiriendo al abogado de César Sena, dice, Ricardo tiene todo bajo control, necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración, está hablando de Marcela Cunia, es decir, su cuñada, es decir, la suegra de Cecilia. Si Marcela declara, se hunden los tres, cuando dice los tres se está refiriendo a Marcela, a Merenciano y a César. Y a César. Sigue otro tramo aquí de la carta, justamente, que fue incautada, como vos bien decías, cuando pretendía hacerla llevar, en realidad no es la cárcel, Merenciano todavía está en una celda de una comisaría. El abogado de César, sigue, también me comentó que puede haber un posible arreglo con la jueza de garantías. Me dijo que empieces a hacer tu show, que hagas bajar el azúcar, así apuramos tu domiciliaria. Una pausa acá, simplemente para que nos ubiquemos. ¿Qué es el azúcar? Bueno, en Merenciano llena está por ser revisado por una junta médica. Parte de la estrategia es decir, yo soy diabético, necesito una prisión domiciliaria porque no puedo controlar el azúcar. Y esto que le está diciendo la hermana, dice el abogado de César, que hagas bajar el azúcar, que hagas tu show y le lleva pastillas. Sería importante averiguar si esas pastillas tienen algún efecto en una persona diabética justamente para modificar los valores de azúcar en sangre. Eso es algo que justamente por estas horas se está averiguando. Seguimos, si les parece, con otro tramo de la carta. En este caso, fíjense, porque está hablando del ADN, es decir, de los estudios de los restos óseos supuestamente de Cecilia. No tienen nada. Están esperando los resultados de ADN. Mientras, no conviene ninguna declaración. Si el ADN da positivo, entonces sí tiene que declarar. Está hablando nuevamente de su cuñada, de Marcela. Como diciendo, mientras que los investigadores no tengan nada, todavía tienen restos óseos que saben que son de un humano adulto. Pero el ADN de Cecilia todavía no se encontró. Es un proceso que va a demorar un tiempo. Esos restos ya están en Córdoba y va a demorar un mes en saberlo. Ahora, ¿esto lo dice ella a título personal o es algo que le está diciendo el abogado? Ella todo el tiempo está refiriendo. En esta carta, me dice Osuna, me dice Ricardo Osuna, Ricardo Osuna, insistimos, el abogado de César. Recuerden que padres e hijos tienen abogados diferentes. Sí. Por lo menos hasta ahora, ¿sí? Presten atención al siguiente tramo de la carta. Y esto tiene que ver con la decisión justamente hoy del abogado de Marcela Acuña de soltarle la mano. Osuna, el abogado de César, insistimos, me dijo que si él fuera tu abogado, ustedes ya estarían afuera. Llámalo. Y si querés, podés cambiar de defensor. Bueno, quien cambia de defensor por ahora, Claudio, no es el merenciano justamente, sino Marcela Acuña que parece que está justamente cambiando de abogado. ¿Quién va a ser el abogado? Lo vamos a saber en un ratito, nada más porque vamos a tener una importante comunicación. Pero antes... Sí, una pregunta, con respecto a esto que llevaba pastillas y esta carta que llevaba, ¿la pueden acusar a la hermana de merenciano como de entorpecimiento en la investigación de la causa? Bueno, de eso todavía no se sabe, nadie lo dijo, no sé si algún abogado lo planteará. Lo que sí dijeron es que por ahora va a tener como una especie de retos y una especie de multa. Por ahora no puede visitarlo, ¿sí? Y por supuesto, averiguar qué tipo de pastillas estaba ingresando. Siempre nos preguntábamos todos qué sucedió ese día en que ingresa Cecilia y después nunca más se la ve salir en la casa de Lucena. Y aparecieron nuevas imágenes que son más que importantes, Andrés. La cámara de seguridad ubicada enfrente de la casa de Lucena fue clave para determinar que Cecilia Strezowski ingresó a la casa de sus suegros el viernes 2 de junio a las 9 y cuarto de la mañana y nunca más esa cámara de seguridad registró su salida. Al menos, no su salida, por sus propios medios. Esa es la entrada de la casa justamente, esa es la entrada de la casa. ¿Sí? Ahí tenemos la imagen de Cecilia entrando, fíjense. Ahí tenemos justamente esa imagen de esa cámara de seguridad que decíamos que se veía borrosa, que era como una captura de pantalla, esto era lo que reflejaba, el ingreso de Cecilia ese día a las 9 y cuarto de la mañana, el viernes 2 de junio, el día que desaparece y nunca más salió de ahí. Fíjense que ella va, claro, recuerdan la situación, ¿por qué va ella a la casa de los suegros si tenía tan mala relación, sobre todo con su suegra con Marcela Acuña? No, y además creo, no sé si era la primera vez que entraba, porque ella no podía entrar a la casa, César la hacía esperar siempre afuera. Eso lo comenta su abuela y también su mamá, diciendo que a veces la llamaba y decía, no, no, lo estoy esperando a César acá afuera de la casa porque yo no puedo entrar. Exactamente. De hecho decíamos que ese ingreso tiene que ver con esa coartada que le habían tendido los suegros, o al menos la suegra, con que, bueno, hoy vos vas a viajar con César a Ushuaia, ¿recuerdan el famoso viaje a Ushuaia donde iban a emprender una nueva vida, un nuevo trabajo? Y Cecilia había hecho con toda su inocencia las valijas, su mochilita, parte incluso de lo que lleva ahí ella colgando en esta imagen, es lo que Gendarmería confirmó que fue quemado en el patio de la casa de los Sena, ¿sí? Algo también llamativo. El primer allanamiento que hizo la policía chaqueña no encontró nada, fíjense, tuvieron que pasar tres semanas para que en un operativo con georradares y luminol la Gendarmería encontrara así rastros de sangre humana y las prendas de Cecilia, alguna de las prendas, algunos de esos objetos que ella llevaba, por ejemplo, la billetera, quemados en el patio de la casa. Bien. Eso es parte de lo que se encontró últimamente, digamos, estas imágenes que empiezan a surgir ahora y también una imagen clave. La otra, donde se ve la camioneta, la imagen anterior. Yo digo, bueno, la cámara habrá captado todo ese movimiento, en esta imagen, en el video de todo el día. ¿Se habrá mostrado el momento en que cargaban el bulto, como dijo la madre? Eso es lo que tienen los fiscales por acreditado. Durante todo el día, lo que registró esa cámara de seguridad fue clave para incorporar al expediente como prueba. ¿Quién entró? ¿Quién salió? Recuerden, la data de muerte de Cecilia, los fiscales la ubican entre las 12 y 15 del mediodía y la 1.03 de la tarde, porque de acuerdo con el registro de esa cámara de seguridad, era el momento en que estaban los tres. Marcela Acuña en Verenciano Sena y César Sena, los tres. En ese lapso es donde los fiscales dicen, acá le dieron muerte. Después entró y salió gente. Esa imagen que ustedes están viendo de noche es cuando se cree que César Sena, junto con el chofer Gustavo Obregón, que fue el hombre que habló y complicó a todo el clan Sena, porque fue el que rompió el pacto de silencio y contó todos los detalles para que los fiscales pudieran llegar hasta lo más cerca de la verdad posible. En esa imagen se vería cómo justamente César y el chofer sacan de la casa de los suegros el cuerpo de Cecilia. Imagen que no se ha dado a conocer todavía. Uno de los fiscales de la causa decía este, sobre todo con respecto a la carta que detallaba recién Andrea. Hay una cuestión que se presentó ayer concretamente en la comisaría tercera respecto de una carta. Eso ya de procuración, nos pidieron copia de la misiva para poder realizar las actuaciones correspondientes, que seguro que van a hacer la remisión a la mesa centralizada, donde se va a sortear fiscal para poder investigar la posible comisión de algún delito. ¿Qué decía esta carta y quién la manejaba? La posible comisión de algún delito de oficio, así que eso se va a tomar su curso, y se va a analizar todo y se va a investigar. Doctor, esa persona que posiblemente se detenga en las próximas horas, ¿ya había declarado con anterioridad? No dije que posiblemente se la detenga en las próximas horas. Es una persona que ya declaró, y en su momento analizamos esta posibilidad, se sigue analizando, y para eso se van a tomar unas medidas de prueba, para poder tomar una determinación tan importante como es imputar a una persona. También hablaron hoy en el sentido que están viendo la posibilidad de que César se pueda encontrar con su madre. Por un lado, en las instalaciones donde está la madre, si hay un lugar donde se pueden reunir, y también hablando si es viable o no que puedan tener legalmente, procesalmente, ese encuentro. Algunos aseguran que sí. Es un pedido que hizo César Sena justamente encontrarse con su madre, sobre todo después de haberse dado a conocer esa carta que su madre hizo pública desde la cárcel, diciendo, si fue mi hijo, hablando del crimen de Cecilia, ¿por qué nos incriminan a nosotros? Hablando de ella y de su marido. Después de eso, César Sena pidió a través de su abogado, justamente tener un encuentro con su madre. También de lo que hablaba el fiscal Claudio, importante es que, ¿podría haber un octavo detenido en la causa? Bueno, detrás de esa pista están ahora los investigadores. Leandro Ceroni está en vivo en Chaco allí para darnos a conocer las últimas novedades y también con un abogado allí, defensor. Ahora nos va a explicar, es el abogado de la madre de César que ha presentado su renuncia y las razones, por cierto. Allí, Leandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, realmente agradecemos a Juan Carlos Saife que nos recibió aquí en su estudio. Y bueno, realmente hoy es un día de cambios de abogados, aparentemente, ¿no? Donde entra alguno y sale otro. Así que, bueno, vamos a preguntarle al doctor, aprovechando aquí que está y que nos recibió tan gentilmente, ¿a quién queda representando actualmente? Y si es que representa a alguien hoy, doctor Saife. En el día de la fecha, al mediodía, a una de la tarde, yo presenté un escrito al equipo fiscal donde renunciaba a la defensa de Marcela Acuña. Esa renuncia tiene que ser aceptada por el equipo fiscal y si ella nombra otro abogado defensor, ese abogado defensor tendrá que aceptar el cargo o en su caso el defensor oficial y hasta tanto eso no ocurra, yo sigo siendo el defensor porque el imputado no puede quedar sin abogado defensor en ningún momento. O sea que yo he elevado hoy al equipo fiscal ni renuncia a la defensa de Marcela Acuña. Y ahora que sería solamente Osuna quien aparentemente tomaría, digamos, su lugar. No tengo la menor idea quién lo va a defender. No lo sé. Marcela será la que elegirá. El abogado que nos reemplace, el defensor oficial en su caso. Doctor Saife. Seguramente ustedes tendrán preguntas más que nosotros porque en realidad hoy es un día bastante clave porque claro, hubo cambio de abogado, ¿no? Bien. Doctor Saife, buenas tardes. Claudio Rigoli. ¿Por qué presenta la renuncia usted? ¿Cuál es la razón? Bueno, Anchu, mire, yo presento mi renuncia por estrictos motivos personales que quedan entre mi defendida y yo. Por una cuestión de ética profesional, yo no lo voy a hacer público y por respeto también a mi defendida. Eso es una cuestión estrictamente personal. Ok, la cuestión personal, ¿es por lo personal y su vida privada o lo personal con respecto al proceso? Es personal. ¿Entró en conflicto su ética con el trabajo que tenía que hacer en esa causa, doctor? No, no. Mi ética entra en conflicto que yo haga público los motivos por los cuales renuncié. Bien, no, no, yo le preguntaba si usted a veces los abogados tienen que hacer un trabajo, defender a un imputado o imputada y resulta que ante determinadas circunstancias dice, no, yo por el tipo del delito o por lo que fuere, yo a esto no lo hago porque va contra mis principios éticos de defender a alguien. Y entonces puede ser una razón también. Pero respeto su intimidad y el secreto profesional con su cliente. No, no tiene nada que ver. Ok. No, pero no tiene nada que ver con este tipo de... No, no tiene nada que ver con eso. Ok. Yo defiendo todo tipo de delito hace 40 años. El abogado penalista defiende de todo. Doctor Saife... O puede ser que alguna tenga límites éticos, pero sí. Doctor Saife, buenas tardes. Andrea Dupla lo saluda. Doctor, hace algunos días usted dijo... No tienen... No tienen ubicados realmente con algún tipo de responsabilidad a mis defendidos. Usted dijo, acá se está discutiendo dónde la mataron, si la mataron en la casa de los Sena, pero no se está discutiendo quién la mató. Y contra mis defendidos no hay nada. Yo le quiero preguntar que usted hoy decida seguir defendiendo a Merenciano, pero no defender más a Marcela Acuña. ¿Implica que usted descubrió que sí hay algo que la implique a ella? De ninguna manera, mire, yo le vuelvo a decir, yo no diría jamás eso. Yo no soy acusador, yo no soy querellante, yo soy defensor. Yo no diría jamás una cosa así. No, no, no digo que lo diga, yo le estoy preguntando. Usted dijo claramente, yo lo escuché decirlo, usted habló incluso conmigo por teléfono y me dijo, no tienen nada. ¿Usted cree que hoy siguen los fiscales... Le cambio la pregunta. ¿Usted cree que hoy los fiscales siguen sin tener ninguna prueba contundente contra el matrimonio Sena? Mire, yo no dije que no tengan nada, yo dije lo siguiente, yo de acuerdo a la lectura de hecho provisoria de la prisión prevenor pruebas que acrediten en grave probabilidad como le exige esta etapa procesal, pruebas que acrediten que mis defendidos mataron a esta señora. a Cecilia. Porque mis defendidos están acusados de coautor de homicidio, es decir, de haber matado. Y a mí, para que quede claro, yo no voy a discutir que la mataron, no voy a discutir dónde la mataron, no voy a discutir qué hicieron después con el cadáver, porque eso no es homicidio, y mis defendidos están acusados por homicidio. y lo que yo digo es que los fiscales y las querellas tendrán que probar que hay elementos suficientes para decir que mi defendido, en este caso, ahora ya, mi defendido realizó acciones de matar, que la mató. Eso es lo que yo digo, que es lo único que voy a discutir. en la audiencia que está fijada para el 11 y 12 de oposición. Ahí yo daré mis argumentos por los cuales entiendo que no hay elementos de prueba, los fiscales darán sus argumentos por lo que entienden que sí, la querella también, y el juez de garantía resolverá si revocado confirma. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, hasta cualquier momento. Claudio, hay que decir algo que no se nos puede pasar por alto. Lo que está diciendo el doctor Saife, ahora abogado solo de Merenciano, ya no de Marcela Acuña, es no tienen probado que la mataron. La estrategia vuelve a ser la misma que se planteaba hace algunos días. Si pretenden ubicar los abogados con cambio de abogado, yo defiendo a este, vos defendés al otro, a los padres de César en el lugar de encubridores. Correrlos del lugar de coautores del homicidio y poner el lugar de encubridores. Si los ponen en ese lugar, no hay causa, Claudio, porque por la cuestión del vínculo filial, los padres no pueden ser acusados de encubrir a su propio hijo. ¿Quién más habla? Justamente, Ricardo Zuna, lo mencionamos hace un ratito cuando hacíamos referencia a la carta, ¿no?, de la hermana de Merenciano Sena, el abogado de César. Habla de algo que empezó a circular hoy como algo bastante alocado dentro de todo este caso y es, si César Sena en su estrategia de tratar de zafar de la imputación de femicidio, quiere empezar a plantear que se auto percibe mujer. eso, el tema de lo que habían sacado algunos medios en cuanto a que César se auto percibía mujer, a mí nadie, ningún familiar, ni tampoco César, me manifestó esa situación ni tampoco surge el expediente como para que yo lo pueda interpretar en cierta manera porque estaban varias, hay varios testigos de identidad reservada que supuestamente eran chicas que él había conocido. ¿Más te tiró esa posibilidad? No, no, no me dijo nada de eso. ¿Doctor en el campo? Yo por ahora sigo, incluso estoy tratando justamente si salía ahora más o menos en horario de trasladarme hasta la alcaldía a poder justamente entrevistarme con él y bueno, ver estas situaciones de esto que él, supuestamente esta información que surgió de que él se auto percibe mujer y todo esto y comentarle a ver cómo seguimos y estoy hablando acá en Fiscalía a ver si pueden habilitar el tema de la entrevista entre él y su madre. Bien, esa nota no está allí en el expediente, esa carta auto percibiéndose mujer por parte de César Sena. ¿Este abogado puede ser el abogado de Marcela Acuña ahora? Recordamos ese tramo de la carta de la cuñada de Marcela Acuña de la hermana en Verenciano. Dice Osuna que si a vos que si a ustedes a vos y a Merenciano a vos, a Marcela y a Merenciano los defiende este abogado ustedes ya estarían afuera. Se va Saife, se va el abogado de Marcela, hay toda una estrategia de abogados. Bueno, no por algo César Sena no por nada pide esta reunión con su madre. Una semana clave, Claudio, porque además en el medio se juegan nuevos operativos, nuevos allanamientos, la Junta Médica para Merenciano y también qué va a pasar con la audiencia prevista ya para la semana que viene para, si se confirma o no, la prisión preventiva de los imputantes. Gracias, Andrea.